Hola a todos, hoy es el día 3 del reto de 7 días de DIY y vamos a necesitar solo estos 3 materiales Empezamos por agregar agua al yeso hasta que quede esta consistencia Una vez que esté así, lo vamos a tirar encima del lienzo y lo vamos a esparcir Recomiendo tener todos los materiales a mano porque esto seca muy rápido y lo tenemos que trabajar cuando está mojado A mí me gusta con bastante textura, así que lo hice más espeso Pero si ustedes quieren que les quede más liso, le van a agregar más agua Así que la mezcla les quede más líquida Van a hacer el diseño que más les guste, a mí me gustó este que lo vi en Pinterest Y la verdad que me gustó tanto trabajar con esto que creo que voy a empezar a hacer varios para casa El próximo paso va a ser lijar Y por último lo que hice fue pasarle un poco de pintura en el plan Este es el resultado final, espero que les guste tanto como a mí Nos vemos mañana en el día 4